El impacto fue tan violento que tres personas se perdieron la vida en el mismo lugar. En el automóvil marca Renault viajaban tres mujeres adultas y un lactante de 11 meses. Habían salido desde su casa en el sector Tres Esquinas rumbo a San Javier, pero al llegar al kilómetro 11 de la ruta Los Conquistadores, L-126, colisionaron con esta camioneta que transitaba en sentido contrario. Producto del accidente y la energía del accidente, hubieron cinco personas involucradas. De las cinco personas, una persona, el conductor de la camioneta, que en este momento fue entregado a salud y fue derivado al centro asistencial. Y del otro vehículo estaban las otras cuatro personas, que es el vehículo más chico en este caso. De las cuatro personas, en este momento hay tres personas fallecidas, que serían dos mujeres y un menor. Y la cuarta persona en ese vehículo, en el momento de llegar el bombero, estaba atrapada en el lugar y el bombero procedió a hacer la liberación y fue también liberada y entregada al servicio de salud para ser posteriormente derivada al centro asistencial. Mix y Andrea Guzmán Pino, de 26 años, conducían el automóvil. Junto a ella viajaba Sandra Asalgado Guzmán, de 46 años, y el pequeño Camilo Vargas Guerra, de solo 11 meses. Todos ellos se perdieron la vida de forma instantánea. Una cuarta mujer identificada como Mónica Constanza Guerra Asalgado, de 20 años, resultó con diversas lesiones. Tenemos dos hipótesis en este momento, una es la conducción de forma no atenta, podemos ver que existe un can muerto en la calzada, es probable que esta conductora del automóvil haya efectuado una maniobra evasiva y producto de eso haya perdido el control, o simplemente habrá realizado un adelantamiento sin tener el tiempo y el espacio suficiente. Son dos hipótesis que mantenemos al momento, pero esto es materia de la investigación. Son todos familiares, es una madre, una hija, sería un sobrino y una prima del grupo familiar, es decir, son cuatro, tres personas, mujeres adultas que van en el vehículo, más este infante, todos parientes y todos relacionados en el sector de Cuatro Esquinas, de la ruta que une San Javier Cauquenes. Mientras que en la camioneta viajaba rumbo a Cauquenes, el conductor César Letelier Gaete, él resultó con lesiones de carácter reservado y fue trasladado hasta el hospital de Talca. El tránsito por la ruta a los conquistadores estuvo cortado por algunas horas, mientras la CIA de Carabineros realizó los peritajes del trágico accidente que dejó tres personas fallecidas.